Y ahora, con la entrega del primer lugar en la Copa Global, los campeones con una puntuación de 399.11 puntos acumulados, le pertenece. Y nos tocan a una, nos tocan a... ¡todas! Vamos a hacer la diferencia llevando el mensaje que tenemos. Usted se va a querer comer el mundo. Nosotros estamos en el momento, pero también nos vamos a hacer un poco más. ¡Suscríbete! Se proyectaban demasiado seguras, se proyectaban como campeonas Ahí, entonces menos le pueden bajar, entonces más le tenemos que meter Me under, but I've been lifted up from the ground, and just in case you've ever wondered En la categoría Hip Hop, el segundo lugar, el primer lugar, en la categoría Jazz Los campeones con una puntuación de 321.15 puntos acumulados Le pertenecen a la Universidad de Río Piedras Un fuerte aplauso para los ganadores del evento de Live, Baile y Pornismo de la Justa 2024 ¡El Universidad de Río Piedras! El Universidad de Río 40.15 ¡Gal mami rollo! ¡No, damos doney! ¡Gal ama! ¡Hemos seguido en už prensura! ¡No! Lle角 faces a la política ¡Gracias por ver el video!